Buenas noches. En 30 segundos comenzaremos a grabar. Ya nos encontramos vivo en Facebook. Cinco segundos para comenzar la grabación. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Perfecto. Buenas noches. Bienvenido a esta nueva edición de Coloqueo, la número 82 de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestra panelista invitada, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy presentaremos la conferencia titulada Innovando la educación musical con mi primer libro de teoría y solfeo con Lineth M. Cartagena. Sin más, damos paso a Lineth. Lineth, buenas noches. Saludos, buenas noches. Gracias, Pablo, ¿verdad? Por permitirme estar aquí en la noche de hoy compartiendo con todos los amigos y seguidores del Instituto de Cultura puertorriqueña. Así que gracias por esta maravillosa oportunidad de estar aquí en la noche de hoy. Vamos a comenzar entonces, Pablo, ¿verdad? Es correcto. Gracias. Bueno, para aquellas personas que están sintonizando en este momento, soy Lineth Cartagena y quiero hablarles un poquito de mí para que sepan, ¿verdad?, sobre las cosas que hago y cómo comencé en este mundo maravilloso de la música. Comencé a estudiar el violín a los nueve años. Pertenecí al coro de mi escuela, de mi querido colegio San Luis Rey en San Juan. Y con la experiencia del coro tuve la oportunidad de cantar con orquesta sinfónica en un pequeño grupo que hicieron para la ópera Turandot de Puccini. Así fue como yo por primera vez pude ver la orquesta sinfónica y ver a todos esos compañeros en el foso tocando y ver esta producción majestuosa. Y ahí fue que me enamoré de la música, aparte de ella, de la experiencia del coro. Así que a los nueve años comencé a estudiar violín con el maestro Robert Donahue y con el maestro Henry Hutchinson, que en ese momento era el concerto de nuestra querida orquesta sinfónica. Y así fue como entonces me comencé a conocer todo este mundo maravilloso. También estaba estudiando a la misma vez piano con nuestra querida Doña Luz Hutchinson. Y también mis hermanas comenzaron en este mundo de la música también a los nueve años. Una tocaba, Cinta tocaba flauta y cello y mi otra hermana Rosalía tocaba piano y cello. Así que somos una familia musical y eso es lo que hago al día de hoy. Me encanta la música. Creo fielmente en todos los beneficios que la música trae a nuestros niños y a nuestra sociedad. Así que en esta conferencia de hoy vamos a estar hablando sobre innovaciones con mi primer libro de teoría Solfeo. Así que para comenzar vamos a compartir aquí la pantalla. Como les dije, empecé a tocar violín a los nueve años y fui agraciada de poder entrar a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico por un proceso de audición en el 1999. Así que ya llevo 22 años en la Orquesta Sinfónica como violinista de esta gran institución musical. Y me honra muchísimo ser parte de este grupo de músicos tan profesionales que se dedican a diario. Nos dedicamos a diario a producir hermosa música y a tocar grandes obras de nuestros compositores, ¿verdad? Así que además soy la directora de la Escuela Puerto Riqueña para la Música. Para mí esto ha sido una bendición. Esta escuela, llevo ya desde el 2002, se fundó la escuela. Así que estamos próximos a cumplir los 20 años de nuestra institución musical. Esta escuela se fundó junto a mis dos hermanas porque teníamos como propósito llevar la música y que más niños pudieran beneficiarse de este maravilloso arte de la música, de tocar un instrumento, poder compartir con los padres las clases, ver cómo todos estos familiares se unían a los niños, asistían a los conciertos. Así que para mí ha sido una bendición ser parte de esta gran institución. Y les digo esto porque es lo que nos va a llevar a el por qué escribí el libro, de mi primer libro de Tabor y Solfeo, que es el que vamos a estar hablando en la noche de hoy. En la Escuela Puerto Riqueña para la Música, que es la escuela que dirijo, los niños comienzan las clases desde recién nacidos en música. Ellos tienen el programa de Kinder Music, que es un programa donde los bebécitos desde los tres meses de nacidos ya pueden comenzar sus clases junto con los padres o encargados. El niño asiste a la clase, se trabaja ritmo, movimiento, entonación, y se va dirigiendo para que a los cuatro años comiencen a tocar un instrumento musical. Y a los cuatro años, pues ya todos estos niños están tomando sus clases de instrumento, ya sea de violín, de flauta, piano, cello, y al año ya comienzan sus clases de Tabor y Solfeo. Muchos de ustedes saben que todos los músicos, además de sus lecciones de instrumento, también toman su clase de Tabor y Solfeo musical para aprender todas estas destrezas y todos estos conocimientos técnicos de la música. Así que cuando yo estaba dando la clase de Tabor y Solfeo, vi que se me hacía difícil cómo uno enseñarle a un niñito de seis añitos con los materiales didácticos que yo tenía disponibles y que tenemos la mayoría de los músicos. Los libros pues casi siempre eran libros blanco y negro, son libros con las letras muy pequeñitas, los pentagramas son pequeñitos, y es difícil para los niños trabajar con ese material. Y me di cuenta, pues, que no teníamos nosotros los maestros un recurso para comenzar en la teoría de Tabor y Solfeo musical a temprana edad. Así que esta fue la razón, porque entonces en el 2011 escribí la primera edición de mi primer libro de Tabor y Solfeo, y hoy, en el 2021, acabo de lanzar la segunda edición del primer volumen. Mi primer libro de Tabor y Solfeo está disponible en inglés y en español, y hay dos ediciones, perdón, hay dos libros, está el volumen uno y está el volumen dos. Así que el que tengo aquí en pantalla, esta hermosa obra que está realizada por la artista e ilustradora, Alejandra Matiz, ella es colombiana, hizo las ilustraciones que las vamos a estar viendo, y toda la edición del libro estuvo a cargo del UABUX. Así que, ¿por qué innovando en la educación musical? Porque mi fin es hacer el aprendizaje de la música uno divertido, uno ameno, y que los niños se enamoren de la teoría, que los niños deseen aprender más de una forma fácil y divertida. Esa es la clave. Este libro, yo lo comienzo a utilizar con niños desde los 6, 7 años, el volumen uno, lo estamos utilizando con niños hasta los 12 años, y después pasan al volumen dos. Así que aquí les presento la portada. Estas son nuevas noticias. El libro va a estar disponible ahora desde febrero. Así que ustedes están viendo la nueva edición, que quedó hermosa. Ya van a ver el trabajo que hemos realizado. Mi primer libro de teoría y solfeo, la nueva edición, cuenta con 160 páginas. El libro original tenía 110, y ahora hemos hecho un trabajo más extenso, que incluye nuevos juegos, nuevas ilustraciones, un diagrama y un formato diferente, más ameno, más colorido, porque eso es algo también bien importante, llamar la atención a través de los colores, y más cuando los niños hoy día están con todos estos dispositivos, y están viendo, ¿verdad? Mucho de su computadora. Y es bien importante llamar la atención. Así que van a ver que esta nueva edición, uno de los temas importantes para innovar, para hacer esto diferente, es captar la atención inmediata y hacer que el niño quiera seguir trabajando el material didáctico, que quiera seguir trabajando todo este material teórico, y que sea fácil, y que ellos se sientan que lo pueden hacer y que lo pueden realizar. Así que, como van a ver aquí, tenemos unos cambios también, y hemos hecho esto para hacer la estructura y la diagramación una forma más fácil de trabajar para los maestros y para los niños. El contenido del nuevo libro tiene cinco grandes secciones, que las pueden ver aquí en pantalla, y estas secciones se dividen en lecciones, y a la misma vez, estas lecciones se dividen en actividades, que vamos a estar hablando de ello. En los libros tradicionales, a veces hay niños que no se sienten, ¿verdad? Como que es un libro fácil o es un libro que yo puedo trabajar de forma divertida, y tratamos de hacerlo con un lenguaje bien sencillo, un lenguaje bien, ¿verdad? del diario para que los niños se sientan cómodos, y para que sepan que la música es otro idioma. La música es otro idioma, ¿verdad? Que nos permite comunicarnos. Así que, ¿por qué hacer algo difícil cuando es un idioma que también nos puede llevar a conocer otros mundos, otras personas, ¿verdad? Y otro tipo de música. Así que, aquí ven, como ven en pantalla, tenemos la página, ¿verdad? Del contenido, y como les indiqué, el libro tiene 160 páginas, y al final también vamos a estar hablando de las soluciones para los padres, los certificados y otro material que tenemos adicional. Recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo aquí en el chat, o también en la página de Facebook, que estamos transmitiendo a través del live del Instituto de Cultura puertorriqueña. Así que también pueden hacer unas preguntas, y al final de la conferencia vamos a estar hablando sobre ellas. Bueno, otro tema bien importante, que es la forma en que nosotros dividimos y organizamos el material. Este tema lo hablo porque quiero hacerlo de forma que a los maestros se les facilite también el trabajo. Aparte de los niños, los maestros somos, ¿verdad? Los que estamos educando y llevando a los estudiantes en toda esta trayectoria. Así que es bien importante buscar una forma que el maestro pueda trabajar también con el libro rápido, que pueda dar instrucciones a los niños y encontrar las páginas rápido, que pueda encontrar las lecciones que desea, y que igual puede trabajar lecciones de otras secciones sin ningún problema. Así que algo nuevo que estamos haciendo en el nuevo libro, en la nueva edición, es que vamos a dividir las secciones por colores. Si ustedes se fijan en esta página, ven que en la sección 1, donde estamos hablando de los elementos básicos del solfeo, es rojo, el título es rojo, y los costados de las páginas también van a estar siempre en rojo. Así que cuando usted cierra el libro, si usted quiere ir a una página en particular, es más fácil llegar a esa página, porque está dividido cada lección y cada sección por colores. Así que eso es algo que para mí era bien importante, bueno, para facilitar entonces el acceso a los temas y a las lecciones que el maestro quiere trabajar. En esta página también van a ver estas hermosas ilustraciones, que vamos a estar hablando más adelante, el por qué se escogieron ellas, y la razón de cada una. Estas ilustraciones son originales para el libro y cada una tiene un propósito y la razón de ser, pero eso lo vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. Aquí también les quiero presentar otra de las páginas, y la lección 4, como se fijan, es ya otra lección, de verdad, de otro capítulo, y está en color verde. Así que, en estas secciones, cuando cambian de colores, tenemos diferente material, y si se fijan, las palabras de los temas que vamos a estar discutiendo están pintadas de verde también. ¿Por qué lo hicimos? Porque es una forma de decirle al niño, estamos enseñándote un nuevo concepto, estás aprendiendo un tema nuevo, y ese tema nuevo que estamos hablando siempre va a estar coloreado del color de la sección. Por eso ustedes ven aquí, cuando estamos hablando de la medida del compás, que estamos explicando de 4x4, siempre la palabra medida del compás aparece también en verde, y así va a ser durante todo el libro. Vamos a siempre destacar el concepto que estamos aprendiendo, para que el niño se sienta, aprendí algo nuevo, tengo otro material que estoy aprendiendo, y veréis, tengan como ese gozo también, y ese reto de que voy a lograr aprender algo diferente, algo nuevo, a través del libro. Así que esto también es una de las cosas que hicimos innovadoras en mi primer libro de teoría y solfeo. Recuerden todas las preguntas, si tienen dudas, también nos las pueden ir haciendo aquí a través de la conferencia. Ok, entonces para hablar de las ilustraciones. Bueno, pues déjame aquí, es bien importante, esta experiencia que tuvimos con la ilustradora, nosotros queríamos hacer unos personajes que el niño se sintiera que eran parte de esa trayectoria, de ese aprendizaje del nuevo libro. Así que nos dimos a la tarea, y esta servidora, pues tenía la idea de poner unos niños a través de todo el libro, que fueran desarrollándose, y se fueran, se fueran, ¿verdad?, instruyendo con el abuelito, que va a ser un abuelito musical. El abuelito va a pasar a recoger a los niños a la casa de sus padres, porque los padres se van de fin de semana, y él se los lleva a su hogar. Así que durante todo el libro van a ver cómo el abuelo va a ser el más importante maestro de estos niños, y la emoción de ellos de ir conociendo toda la trayectoria de todos los conocimientos del abuelito. Así que en esta página, que es la primera ilustración que tenemos, llega el abuelo a buscar a los niños, y esto para mí es bien importante, porque, como les dije, en los libros de Tori Solfeo Musical para Niños no he encontrado nada que tenga este tipo de ilustraciones y que le lleve al niño a través de una historia durante las 160 páginas. Es una historia que ellos se van a identificar con ellos, porque son niños como ellos. Tenemos a dos personajes, tenemos a Marían, que es la niña, que es violinista también, y tenemos al niño, al hermanito, que es a Mateus, que también está a través del libro, pero de una forma más jocosa. La niña es como, era una niña más seria y atiende mucho a sus clases, y el niño es como que está disfrutando de la clase, pero es como estos niñitos que a veces están distraídos, a veces no. Y eso fue bien importante para mí, tener unos personajes que los niños se identificaran con ellos. Aquí otro ejemplo de algo innovador que hicimos con las ilustraciones fue adaptar los temas que estábamos hablando con el diario Vivir. En este capítulo, cuando estamos hablando de un ejemplo del compás musical, el compás musical, para aquellos que no saben el concepto, es esas cajitas, esas casitas, como le digo a los niños, donde nosotros escribimos la música. El pentagrama es la sincronina donde está la música, pero el compás divide todas esas notas musicales en una métrica, en un tiempo. Así que, en un ejemplo, aquí cuando estamos hablando del compás musical, pues quisimos hacer esta bella ilustración de unas casas, porque al igual que las notas musicales están en unas casas, como nosotros estamos en nuestras casas, pues todo esto está en un orden, en un hogar. Y ahí también, en esta ilustración, van a ver los pajaritos, que son las notas musicales, que eso también es un nuevo concepto que se introduce en el libro, que es como cada pájaro es una nota musical, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y a través del libro los estudiantes van viendo también, mi excusa, estos pajaritos. Perdón. Y aquí es la última imagen que les quería presentar del libro. Es la del abuelito que está, ¿verdad? Pintando. Que son las notas musicales, que eso también es un concepto que se introduce en el libro. Sí. Y vemos aquí al abuelito con sus niños que está pintando las negras en la pared de la casa y otro de los personajes que también presentamos es el gato. Que eso también, hay muchos niños que tienen mascotas, de hecho ahora con todo esto de las clases virtuales, pues también tenemos como que los niños que a veces presentan las mascotas en las clases mientras estamos dando las clases de forma virtual. Así que también tenemos este gatito que es otro de los personajes que también tenemos en el libro para eso mismo, para que los estudiantes puedan tener, identificarse, que es lo que queremos con estos personajes que están presentados en mi primer libro de Doris Orfeo, la nueva edición. Bueno, entonces otro tema que quiero hablar con ustedes aparte de las láminas y de las nuevas ilustraciones que tenemos es cómo vamos a aportar a través de ilustraciones a que todos esos conceptos musicales que a veces son complejos se puedan entender de forma más fácil. Así que eso fue una tarea también que para mí fue bien importante desde el inicio del desarrollo del libro, cómo podemos hacer para que los niños puedan asociar todos estos conceptos musicales con cosas de su diario vivir y cosas que les pasan en la casa. Eso es bien, bien importante también para un maestro porque facilita, facilita muchísimo el aprendizaje así. Aquí les quiero traer un ejemplo de una de estas, ¿verdad? De estas imágenes, ilustraciones hermosas que estamos haciendo. Un ejemplo cuando estamos hablando de la semicorchea. La semicorchea es una figura rítmica que utilizamos en la música. Dentro de una negra, que es la que tiene el abuelo primero, caben cuatro semicorcheas, ¿verdad? Eso es un concepto teórico de los músicos. Y ustedes ven que la imagen es como que el abuelito se tropieza con el gato y se cae y la negra se rompe en cuatro semicorcheas. Y esta es una imagen porque los niños la asocian como que cuatro negras es igual a cuatro semicorcheas. Y es una forma que utilizamos durante todo el libro para presentar nuevos conceptos a través de las imágenes para que sea fácil, para que el niño entienda el material y que para que se le quede grabado esa imagen y sea más fácil más adelante para recordar todos estos términos que estamos presentando en el libro. Aquí otra imagen que a mí me encanta y que también se la quiero presentar es la de la construcción de un compás. El compás, como les dije, son esas cajitas en la música donde nosotros escribimos las notas musicales. Y la línea divisoria divide cada compás. Aquí ven un ejemplo. Pues es una imagen bien sencilla, pero es algo que les ayuda a ellos a captar y entender el material. es cuando la hermanita le dice ya basta, Amadeus, de ahora en adelante tú en tu compás y yo en el mío. Y traza la línea, la línea divisoria. Y esto es excelente porque estamos buscando nuevamente hacer todo esto de una forma divertida, de una forma jocosa, que el niño se identifique con los personajes y que entienda ah, la línea divisoria nos divide un compás del otro. Y son imágenes que nos van a ayudar y que van a, al maestro le van a facilitar muchísimo el trabajo. Que eso es algo para mí que fue bien importante también que esta edición tuviera todas esas explicaciones claras, que los conceptos fueran, verdad, claros, específicos y que los niños se divirtieran mientras estaban aprendiendo. Eso para mí es lo más importante en todo este desarrollo de la que es la teoría y solfeo y el nuevo libro. Ok, y aquí les quiero presentar una última imagen que a mí me encanta también es cuando estamos hablando de la barra de repetición. La barra de repetición es esas dos líneas que tenemos al final del pentagrama que nos indican nosotros los músicos que tenemos que repetir nuevamente un pasaje musical. Es verdad, se los digo a aquellos grandes, chicos, adultos, siempre estamos a tiempo para aprender música, así que mucho ánimo. Es verdad, si usted no sabe nada de música, anímese, que usted pueda hacerlo y estos son conceptos bien sencillos que todos, ¿verdad?, podemos aprender de forma muy divertida. Pues en esta imagen tenemos un ejemplo al abuelito que le dice a los niños quién quiere más sopa y la niña saca la barra de repetición y dice yo repito y el niño le dice ya acabé con la doble barra. Así que nuevamente estamos buscando a través de la educación que los niños quieran continuar estudiando, que quieran seguir aprendiendo, que quieran ver la próxima lección para ver qué va a pasar con los personajes, para ver qué juegos aparecen en el libro y enamorarlos, ¿verdad?, y captar esa completa atención de parte de los niños y como les dije anteriormente también, facilitar al maestro de que ya tiene un libro donde los estudiantes hacen todos sus trabajos, es un libro y es un cuaderno, así que los niños van a hacer todos sus trabajos en el libro y así también nos llevamos todos esos recuerdos a casa y los tenemos con nosotros para poder ir repasando el material. Recuerden que cualquier dudas, dudas o preguntas que tengan las pueden ir haciendo a través del chat o aquí a través del Facebook Live que estamos a través de la página del Instituto de Cultura puertorriqueña y también para más información de mis trabajos musicales sobre la Escuela puertorriqueña para la música pueden visitar mi página de web que es linercartagena.com y ahí van a ver más información de los libros, van a ver ejemplos de las páginas, van a ver las otras ediciones, así que es linercartagena.com para esas personas que quieren tener más información. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, algo también nuevo en esta forma de educar a través de mi primer libro de Tori Solfeo es todo lo que tiene que ver con los compositores y con la historia de la música. Para mí es bien importante que los niños conozcan todos estos grandes compositores que ellos, muchos de ellos en las piezas que están tocando y que están trabajando en sus clases pues los van a ver, ellos siempre buscan información de los compositores, pero quisimos hacer unos cambios en esta nueva edición y poner más información sobre el compositor, también las ilustraciones, ¿verdad? Como ven, los compositores están como en unos cuadros, como en unos marquitos, porque el abuelo les está presentando a los niños todos estos grandes compositores y un concepto y algo nuevo, innovador también, es los códigos de barra que vamos a estar utilizando en el libro. Estos códigos de barra, los niños que son tan tecnológicos, ¿verdad? y que están ahora a diario con todo esto de las computadoras y la tecnología y los celulares, ellos simplemente con su celular abren la cámara como si fueran a tomar una foto, acercan al libro, al código QR, ¿verdad? y eso automáticamente los va a llevar a un listado de piezas donde ellos pueden escuchar las piezas que yo seleccione personalmente de cada compositor. Un ejemplo aquí, en el compositor del día de Johan Sebastian Bach, cuando lo estén trabajando en su casa con su maestro, ellos pueden entonces acceder directamente a ciertas piezas de Johan Sebastian Bach para que ellos tengan esa experiencia fácil y asociarlo con la foto, asociarlo con la información del compositor y así tienen esa experiencia también de escuchar y de entender lo que el compositor nos quiere transmitir a través de la música. Así que esto también es algo nuevo que estamos haciendo, hay que adaptarnos a la nueva realidad, todos estos niños están bien, ¿verdad? diariamente conectados con todo esto de las redes sociales, de los internet, de los celulares, así que es algo como moderno también que a ellos les encanta trabajar con estos códigos, así que eso es algo también que hicimos nuevo en el libro. Siempre después de cada compositor van a ver una actividad, ya sea colorear, ya sea hacer algún dibujo en particular, para que después de haber hablado y haber conocido más del compositor tengan algún juego que para mí es bien importante buscarle algo que ellos siempre estén entretenidos y que les llame la atención para continuar con el próximo material. Y ahora quiero hablarles un poquito de una de las cosas también importantes para mí en el proceso de educación musical que es los juegos, los juegos y los colores. Para mí es sumamente importante que el estudiante tenga, se entretenga, tenga momentos de que tenga, pueda dejar un poquito al lado el material didáctico teórico y divertirse con algún juego. Eso los ayuda, ¿verdad? Como que la mente como que hace un cambio y pasan un ratito divertido con sus compañeros mientras están en el salón de clases. Así que en mi primer libro de Toro y Solfeo, en esta nueva edición, la segunda edición, van a ver muchos juegos también en el libro y sobre todo acompañados de colores. Va a ser mucho más llamativo, vamos a tener colores en las notas, en los pareos como pueden ver en esta imagen. También aquí hay un ejemplo de un laberinto que lo utilizamos mucho en el libro y es forma de buscar que el aprendizaje sea ameno, que sea divertido, que no sea una clase más, que sea a lo mejor un poquito pesada, sino que sea una clase que los niños quieran asistir, que los niños quieran aprender sobre todo estos conceptos teóricos musicales que ellos ya los usan en su instrumento, pero tenemos que también practicarlos en el salón de clase. Aquí también otro ejemplo de algo que a los niños les encanta es lo que es las sopas de letras. Si se fijan, pues entonces ahí les damos unas palabras musicales para que ellos encierren, las encuentren y encierren la palabra musical y entonces también al lado ven del pareo que utilizamos nuevos colores y también es un poquito más amplio el espacio de trabajo para que sea fácil para que los niños más pequeños puedan trabajar el material. Recuerden que este libro yo lo recomiendo para niños desde 6, 7 años en adelante, el primer volumen usualmente lo utilizan en muchas escuelas aquí en Puerto Rico hasta el séptimo grado. Hay maestros cuando son estudiantes que están comenzando en música pues hasta el séptimo grado de hecho tengo adultos también que me piden el libro y lo usan porque el lenguaje es bien fácil y es sencillo y divertido que eso son las cosas bien importantes para mí como educadora. Y aquí en esta última página que les quiero mencionar tenemos lo que es los vagones musicales que son unos blancos donde los niños pues tienen que completar cuántas figuras rítmicas caben dentro de las figuras mencionadas anteriormente. También pueden ver que hay llenas blancos y son páginas bien coloridas y son páginas bien divertidas pero todos los conceptos son conceptos importantes que ellos necesitan aprender para su desarrollo musical ¿verdad? Para tener un nivel de excelencia musicalmente es importante que todos estos conceptos se discutan se trabajen y se practiquen mucho en el hogar. Bueno Pablo no sé si desees si alguien tiene alguna pregunta por ahora Sí Linnea que excelente exposición ¿verdad? Aquí en el Instituto de Cultura nosotros exhortamos a los padres y a nuestro público a que veas que era este tipo de libro y hoy estamos promocionando tu libro porque esto sería un maravilloso regalo de Navidad y sí tenemos varias preguntas las estuve colocando en el chat pero nada las vamos a conversar la primera es ¿cómo y cuándo nace tu interés por publicar un libro? Y entiendo que este no es el primero si puedes abundar en eso Vamos a continuar la presentación más adelante tenemos terminado pero quiero hacer una pausa para las preguntas para que no se nos queden todas al final pues como les dije yo comencé a dar clases wow de violín yo me gradué del Conservatorio de Música y de la Universidad de Puerto Rico y comencé a dar clases de violín hace 25 años y ahí fue que me empecé a dar cuenta que mientras estaba dando las clases de instrumentos no conseguía un material didáctico que fuera apropiado para los niños pequeños yo empecé a escribir todo mi material yo hacía dibujos hacía copias y tenía un montón de papeles ya coleccionados de todos los trabajos que le daban a los estudiantes y ahí fue que entonces dije vamos a coleccionarlos todos y redacté una primera edición que la utilicé de prueba en mi escuela y fue un éxito y dije bueno entonces vamos a publicarla y así fue como en 2011 surgió la primera edición luego los maestros me estaban diciendo Lineto ¿dónde está el volumen 2? así que escribí el volumen 2 también tiene 110 páginas y entonces me empezaron a pedir Estados Unidos lo traduje los dos al inglés están disponibles en el inglés y esta nueva edición pues surgió ahora 10 años después de la edición principal de la número 1 porque ya quería darle un toque más llamativo aún y que se adaptara a todas estas necesidades y estos retos nuevos de la educación virtual y de la educación a distancia la segunda sería que ahorita al principio mencionaste que se le puede enseñar a los niños ya a los 3 meses me preguntaron ¿qué tan difícil es enseñar música a niños menores de 3 años? pues mira nosotros en la escuela puertorriqueña para la música utilizamos el método alemán de Kinder Music en estas clases los bebecitos ya de los 3 años siempre vienen a las clases con sus adultos y están acompañados con ellos hasta los grupos de los 3 añitos en estas clases un ejemplo ¿cómo no le enseña a un bebé? se me pregunta pues cuando estamos trabajando la parte de ritmo pues el papá agarra a su bebé y va marchando su mamá va marchando y mientras está marchando le va marcando al niño el pulso en la espaldita ¿verdad? también tenemos materiales como son maraquitas y todas estas cosas adaptadas para los bebecitos tenemos las maracas para un bebé de recién nacido de 6 meses son unas maracas en forma de unas pulseritas y unos cascabeles también que entonces ellos los mueven como ellos no pueden agarrar los instrumentos pero tienen esa destreza del sonido también la maestra hay una parte que hace cuentos con música así que se sientan ellos todos en un espacio y se les lee cuentos y se les enseña todo esto que tiene que ver con la música así que eso también lo hacemos y son diferentes ejercicios adaptados a la edad de cada niño pero las clases son maravillosas son clases grupales y lo bueno es que todos esos niños también tienen ese deseo después de continuar tocando un instrumento y tú los ves a los 4 añitos ya tocando violín tocando guitarra así que es una experiencia maravillosa interesante la siguiente pregunta entiendo que la contestaste pero vamos a ir sobre ella alguien pregunta un adulto sin experiencia musical ¿podrá aprender con el libro? definitivamente sí le digo el libro es para niños porque digo para niños porque utiliza pues a lo mejor ilustraciones ¿verdad? de los personajes que le enseñé pero hay partes de colorear pero a mí hay adultos que me dicen es que a mí me encanta colorear y a mí me encanta lo fácil que se ¿verdad? que se explica todo el material así que yo tengo adultos que sí que compran el libro y son felices y me escriben mis libros me encantó mándame el segundo así que sí que el libro en las escuelas se utiliza desde segundo grado tercer grado hasta séptimo grado el volumen uno y muchos maestros utilizan el volumen dos en la continuación pero como les dije pueden visitar en mi página de web de linercartagena.com ahí pueden ver ejemplares de las páginas también y tienen más información de los libros tú sabes que esa última pregunta es interesante porque hay muchos adultos que en algún momento en su niñez especialmente los que estuvieron en escuela pública antes la clase de música era requisito y quizás tuvieron un semestre tomando esa clase y luego pues por las vicisitudes de la vida pues no volvieron y ahora están interesados ya en sus 30 40 50 años quizás más y quieren quieren aprender a tocar algún instrumento sabes que Pablo a ver que me estás diciendo eso en nuestra escuela el nombre de la escuela es Kids and Music porque cuando nosotros comenzamos la escuela como les dije hace ya casi 20 años era para niños pero ¿qué pasó? lo que tú estás diciendo que todos esos papás que traían a los niños esos padres madres encargados decían pero es que yo siempre quise aprender a tocar un instrumento y pues por las razones no pude hacerlo entonces ellos comenzaron a tomar clases también entonces ya tú veías que en la escuela llegaban todos los niños con los instrumentos pero veías adultos llegando y adultos el abuelito el tío y de momento dijimos pues vamos entonces ampliar toda esta educación y por eso es que la escuela se llama ahora la escuela puertorriqueña para la música tenemos más de 350 estudiantes y hay decenas de adultos que vienen porque siempre han querido tocar un instrumento y como les dije nunca es tarde la música es maravillosa en los beneficios que nos da en cuestión de concentración de disciplina de relajación en cuestión de movimiento motor así que los adultos también están bienvenidos a la escuela y igual también pueden utilizar el libro me imagino que ahorita vas a dar la dirección de la escuela y el teléfono porque yo sé que esa pregunta viene y la próxima pregunta también me imagino que la vas a contestar ahorita que es el costo del libro y dónde se puede conseguir o a dónde se puede se puede llamar o buscar para adquirir el libro sí, esa información se la voy a dar más adelante el libro en formato digital lo voy a presentar luego va a estar disponible ahora desde mediados de enero y el libro impreso va a estar listo en febrero ¿verdad? el libro ya está todo hecho estamos entonces en todos estos trámites ya de la impresión así que va a estar llegando aquí a Puerto Rico ahora para principios de febrero y se puede conseguir en mi página de web linercartagena.com el libro digital que vamos a estar mencionando ahorita va a estar a través de Amazon y ahí en la plataforma de Kinder usted lo puede bajar y tenerlo en su computadora super, nada Lina pues continúa sí, gracias sí, gracias y continuamos aquí otro tema importante que les quiero hablar el libro son sobre toda la parte de trazo y los conceptos musicales los nombres como se fueron separando en color en este ejemplo donde estamos hablando de la clave de sol como les mencioné la palabra la clave de sol que es la que estamos discutiendo está coloreada de rojo pero todos los demás conceptos que ya hemos estudiado en las lecciones anteriores las van a ver que están coloreadas como de un color marrón claro si ustedes se fijan en esta página que habla de la clave de sol la palabra pentagrama y en la página siguiente la palabra las líneas del pentagrama está como de otro color marrón y esto lo va a ver a través de todo el libro así que cuando los estudiantes estén llegando a las últimas páginas van a ver que cuando les estamos presentando un concepto nuevo ya estamos hablando de todas estas cosas que ellos han aprendido y están sombreadas de un color particular para que ellos como que veran esta emoción wow todas estas palabras ya yo las sé todos estos conceptos ya yo los he aprendido durante el libro así que eso fue algo también que era bien importante para nosotros para mantener esa emoción de los estudiantes de que han logrado y que han aprendido más un ejemplo aquí también lo de la parte de los trazos también estamos haciendo todo esto para que los estudiantes puedan practicar y practicar y practicar el material para mí es bien importante ese concepto de la repetición los estudiantes para aprender bien el material tienen que repetirlo pero como hacemos que esa repetición no sea aburrida sino todo lo contrario pues usted va a ver un ejemplo que cuando estamos hablando de la clave de sol que yo presento los trazos usted no hace una clave de sol usted hace casi 15 claves de sol más abajo en los otros pentagramas usted va a ver también que tiene que hacer 5 veces más en cada pentagrama la clave así que a través de todas estas repeticiones buscamos que el material se domine a la perfección pero siempre de una forma fácil colorida y divertida y si se fijan también son pentagramas agrandados los pentagramas son las 5 líneas y los 4 espacios donde escribimos la música no son los pentagramas que acostumbramos a ver los libros tradicionales de Toro y Solfeo que son bien pequeños y a veces a mí me da esa pena colonera porque no pueden escribir en líneas tan pequeñas así que también tenemos esto innovador de los líneas y los pentagramas agrandados para facilitar también lo que es todo ese aprendizaje otra parte bien bien importante también es las soluciones que tengo aquí en el libro como les dije hay muchos padres que vienen con sus estudiantes a tomar las clases se anotan en la escuela porque quieren aprender y entender lo que el niño está haciendo así que al final del libro usted va a encontrar las soluciones y así los padres y los encargados pueden estar bien seguros que el estudiante comprende el material que lo entiende y que lo está haciendo de la forma correcta igual también para los adultos que adquieran el libro pues pueden estar verificar y estar seguros que el material que usted aprendió en las lecciones anteriores está bien bien hecho y aquí están todas las soluciones al final del libro eso también para mí es bien importante para facilitar y asegurarnos que todo esté bien realizado y bien importante para mí también es el certificado de reconocimiento los estudiantes cuando terminan el libro y reciben este certificado que es hermoso está bien colorido a mí me encanta y con los pajaritos como les dije que son representando las notas musicales pues para ellos es como que lo logré es importante siempre darle ese reconocimiento te felicito estoy orgullosa de ti lo lograste lo hiciste y los maestros lo que hacen como cada niño tiene su libro porque el libro es un libro y es un cuaderno pues al final cuando te miran el libro recortan el certificado el maestro lo firma y se lo entrega al estudiante y esto es un momento bien especial para los niños y para los padres y es un recuerdo también bonito porque tiene la fecha cuando terminó el libro la firma de su maestro así que también es algo que quise incluir en el libro para destacar la importancia de reconocimiento a los estudiantes de que pudimos y que logramos completar el material del libro como mencionamos ahorita Pablo el libro va a estar también en formato digital el libro va a estar disponible ahora a mediados de enero así que para todos esos maestros que también me han escrito de las escuelas mira como consigo el libro a veces digital ¿verdad? por todo esto que estamos con las clases virtuales pues usted simplemente va a estar en Amazon usted escribe mi primer libro de Tori Solfeo el costo va a ser 9.99 usted lo baja a su computadora y tiene todas las lecciones entonces quiero aclarar el libro como es un libro y es un cuaderno lo que vamos a hacer es va a tener disponible un PDF adicional cuando usted baja su libro digital va a tener una sección dentro del costo incluido no tiene costo adicional con los PDFs de los ejercicios para que usted los imprima y los pueda hacer en casa así que usted va a tener todo el libro en su computadora o en su Kindle ¿verdad? en su iPad y puede imprimir todos los ejercicios para que entonces los pueda realizar en la casa así que no es como que se queda sin práctica porque va a tener un archivo aparte para imprimir para entonces facilitar la práctica de los ejercicios eso es algo bien importante eso todo está incluido con el precio del libro digital como les dije es 9.99 va a estar disponible en Amazon para bajarlo a todos los dispositivos el libro impreso que está precioso va a estar disponible ahora el próximo semestre a partir de febrero nosotros estamos haciendo una preventa el costo del libro para esas personas que me han preguntado va a ser 22.99 como les dije tiene 160 páginas es completamente a color las páginas son gruesas para que el estudiante pueda hacer todos sus trabajos ¿verdad? y que no se pase de una página a otra tiene su certificado también y el costo es 22.99 pero estamos haciendo una preventa que usted lo ordena desde ahora y va a ser a 19.99 ya tan pronto llegue la primera semana de febrero pues regresa al precio regular y entonces ya va a estar disponible para el público simplemente usted entra en la página de linecartagena.com y ahí puede hacer su orden yo la recibo y el libro leía por correo en poquitos días en 3 o 4 días ya lo tiene disponible los maestros que me han preguntado ¿cómo los conseguimos para las escuelas? pues quiero decirle también que las librerías las principales librerías del país los tienen un ejemplo la librería la educativa la contemporánea todos ellos tienen los libros en su archivo de libros y los maestros lo que hacen es que los ponen en la lista de las escuelas y cuando los padres van a buscar el libro ya está disponible en las librerías en las principales librerías del país va a estar disponible a partir de febrero para el próximo semestre escolar así que aquí les voy a dejar también antes de terminar con las últimas preguntas pueden seguir mis redes sociales estoy bajo Linel Cartagena también los invito a visitarnos en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico como les dije soy violista de la orquesta y tenemos muchísimos conciertos que ahora estamos haciendo de forma virtual semanalmente así que los invito y traigan a los niños a que vean esos conciertos de nuestra orquesta y apoyen nuestra primera institución musical del país y también la Escuela Puerto Riqueña para la Música para esas personas que tienen ánimo de comenzar clases de música al momento estamos dando las clases de forma virtual este semestre fueron virtuales ahora en enero vamos a continuar de forma virtual hasta que tengamos la seguridad de que vamos a tener niños todo el mundo sano y que no pongamos en riesgo las personas por cuestiones de salud así que si usted quiere tomar clases sabe que nos puede llamar a la Escuela Puerto Riqueña para la Música en la página en internet también nos encontramos Escuela Puerto Riqueña para la Música se puede matricular y las clases son individuales son un solo estudiante por clase una vez a la semana usted puede aprender todos los instrumentos que ofrecemos en la escuela y los animo a que verá que tengan esa experiencia les va a encantar la música es maravillosa y nos trae tantos beneficios tanto a niños como a los adultos así que desde esa oportunidad de comenzar en este maravilloso de la música y como les indiqué cualquier duda pregunta me pueden conseguir en linealcartagena.com igual estoy en Facebook en Instagram en Twitter en LinkedIn así que me consiguió bajo linealcartagena y cualquier duda cualquier pregunta que tengan en confianza estoy aquí para ustedes así que cualquier otra pregunta Pablo también Sí, Lineth creo que este libro era necesario y de hecho en mis redes sociales personales que manejo aparte ya tengo como cuatro adultos que están interesados en el libro ¡Qué bueno! Yo los conozco porque digo me pasó a mí también yo creo que fue en sexto grado que tomé mi clase de música en séptimo grado volví a repetir porque cambié de nivel pero después de eso nunca más ¿verdad? y yo sé que a muchas personas le ha pasado tienen esa experiencia y entiendo que con esta publicación pues ellos se pueden beneficiar y ponerse al día en una de de sus sueños que todavía lo tienen que trabajar ¿verdad? Claro Continuamos con las preguntas tengo aquí me preguntan de las edades de los alumnos yo sé que lo mencionaste pero no podría repetir la pregunta dice algo así como el libro es para alumnos ¿de qué edades o edades que se puedan trabajar? En la escuela puertorriqueña para la música donde los niños comienzan su clase de instrumentos a los cuatro añitos de hecho comienza pero adultos también no es que si no tienes cuatro años ¿verdad? es para niños y adultos pero en mi caso ya yo los comienzo con el libro ya desde los siete años seis añitos porque ya llevan dos años tocando un instrumento y son niños que ya se les está hablando de todos los conceptos de la música así que desde que los niños ya comienzan a escribir en primero o segundo grado ya ellos pueden utilizar el libro hay escuelas privadas y escuelas públicas que me lo piden hasta el grado séptimo porque hay escuelas que los niños comienzan música ¿verdad? o coro o coro de campana en séptimo grado y utilizan el libro desde séptimo grado también o sea que la edad para comenzar el libro yo desde niños desde los seis siete años doce trece o si hay algún adulto ¿verdad? que le interese que no sepa nada de música el libro es perfecto porque es desde cero es para personas que no saben nada de música y quieren aprender todos estos conceptos básicos la segunda parte el segundo volumen ya tiene temas más avanzados ¿verdad? como composición escalas intervalos dinámicas y ya ese hay que utilizarlo luego de haber terminado el primero y ambos están disponibles en mi página de web y también están disponibles en inglés la nueva edición ahora mismo que sale ahora en febrero es para el volumen uno pero ya empezamos a trabajar la nueva edición del volumen dos y es una obra maravillosa así que yo siempre estoy poniendo anuncios y recordatorios en las redes sociales así que ahí va también a recibir información fíjate te me adelantaste esa era una pregunta si el libro se iba a traducir al inglés pero ya la contestaste nos quedarían dos preguntas sabemos que tienes tus compromisos con la orquesta sinfónica esta pregunta también es interesante ¿cuántas horas o tiempo cuánto tiempo en el día se recomienda que una persona que esté aprendiendo un instrumento practique? ok pues mira yo para los niños pequeños recomiendo siempre a los papás y a los encargados de 10 a 15 minutos varias veces al día la clave de la práctica es uno terminar la práctica antes de que un niño o un adulto esté malhumorado que ya no quiera hacerla si un niño tú ves que a los 5, 10, 15 minutos ya está o llorando incómodo detenga la práctica lo más importante es comenzarla y terminarla en un buen ánimo que el estudiante esté feliz y contento ya cuando son adultos depende también si usted puede practicar media hora una vez al día si puede practicar dos veces al día media horita es perfecto ya nosotros ya cuando somos más adelantados tengo estudiantes que practican dos, tres horas al día y lo dividen en secciones recuerden que siempre es importante que el instrumento es algo bien físico y usted debe estar relajado que no tenga dolores de espalda ¿verdad? en el cuello así que la práctica es dependiendo la edad y lo más importante que usted siempre esté cómodo con el tiempo de práctica que esté en buen estado de ánimo que esté ¿verdad? dispuesto a la práctica y si en caso de los niños detenerla cuando ya vemos que el estudiante está un poquito cansado porque lo que queremos es que él tenga deseo de continuar de que él tenga deseo de seguir practicando así que puede ser varias veces al día en periodos cortos yo siempre he dicho la música tiene que ver con los sentimientos y es algo que uno hace con mucho amor y si uno se apasiona por ella tú te enamoraste de la música y vas a seguir con ella correcto ahora pasamos a nuestra última pregunta para luego finalizar pero esta es mía esta pregunta la generé yo ¿qué vislumbra en el futuro de la enseñanza musical en Puerto Rico? ¿cómo tú ves ese futuro en la enseñanza de manera general pero de la música? Mira los maestros de música y los educadores somos personas bien entregadas y amamos lo que hacemos yo le digo a todos mis compañeros esto de la música es algo como tú dices bien emocional es bien emotivo para nosotros nos afecta mucho porque nosotros estamos transmitiendo nuestras emociones y así mismo en la educación los maestros nos entregamos porque creemos en lo que hacemos y para nosotros es bien importante que un estudiante pueda recibir y tenga esa oportunidad de aprender un instrumento de aprender la música aquí lo más importante en el desarrollo de la educación yo creo que día a día los maestros y los padres se están dando cuenta que es sumamente importante que el estudiante y que el niño tenga esa oportunidad de pasar por esa experiencia de estudiar de conocerlo lo que es la música lo que es ver una orquesta sinfónica lo que es tocar un instrumento porque los beneficios son tantos desde disciplina como la música si uno está en un estado de ánimo que uno quiere calmarse uno pone una música suave desde que uno se levanta uno está escuchando música cuando tú hablas uno habla o en un tono más lento o más rápido o un tono más agudo o un tono más grave nosotros estamos rodeados de música y las personas y los padres encargados maestros saben lo importante yo creo que nosotros estamos encaminados a que la música todos nos demos cuenta de que es vital y que los beneficios son tantos y tantos que tenemos que hacer la parte del diario vivir tenemos que retomar la música en las escuelas la música en nivel primario tenemos que darle la oportunidad a todos los maestros y al sistema a que admiren y vean que la música desarrolla y contribuye a tener seres humanos sensibles en esta sociedad así que bien importante el apoyo también de ustedes gracias Lineth excelente exposición y nada soltamos a nuestro público a que consigan el libro y lo disfruten y nada aprovechamos para anunciar que mañana viernes tenemos un coloqueo especial a las 5 de la tarde cuando reseñaremos el cierre del Festival de Teatro Puerto Riqueño e Internacional 2020 por lo pronto me despido y una vez más agradecidos de poder compartir con ustedes en estas noches repretas de cultura y será hasta el próximo coloqueo gracias Lineth gracias un abrazo y que tenga linda semana gracias Pablo gracias a ti Lineth recuerda dejar allá y que la próxima y que la próxima